Este maquillaje con esta paleta que se llama Sobgram, la verdad esta paleta a mi me super encanta, es de terciopela de la parte de afuera, es de Anastasia, las letritas de aquí son en color rosco, me gusta bastante, siempre trae su espejito en esta parte de aquí, en la parte de acá trae una brocha y así son los colores, yo voy a estar comenzando a utilizar el color que se llama orange soda que es este naranjita que está en esta parte de aquí, voy a agarrar un poquito, recordemos que las paletas de Anastasia son demasiado polvosas pero no tiran este polvo aquí abajo o no tienen caída, voy a comenzar del lado de como limpia parabrisas en el ojo de derecha a izquierda, tanto como tú quieres llevar el maquillaje de cargado es como tú vas a ir agarrando color con la brocha, como se pueden dar cuenta yo no traigo absolutamente nada de base de maquillaje en mi rostro, todas mis imperfecciones se miran ahí, esta vez lo quise comenzar de esta manera iniciando con los ojos, voy a cambiar de brochita, voy a estar agarrando esta y voy a estar utilizando el color que se llama burnet orange que viene siendo el que está debajo de orange soda que es este como cafecito más intenso, lo voy a estar utilizando con esta brochita y vamos a comenzarlo a depositar donde se nos hace la cuenca del ojo es donde se te dobla tu ojo en esa parte de ahí es a donde yo quiero como un poquito profundizar y a la misma vez llevar hacia la parte de arriba el color estoy tomando el consejo de mi amiga Blanca Bernal de no estar sacudiendo mis brochas porque he estado perdiendo algunas brochas así como se van haciendo aguaditas y pienso que era por eso ya que tenemos la concentración del color tal y como lo queremos yo voy a estar cambiando de color y voy a estar agarrando el colorcito que se llama siena y solamente lo voy a estar depositando en la parte externa de mi ojo como ven no se me quita la costumbre acabo de palmear mi brocha ahora lo voy a poner aquí a toquecitos solamente a toquecitos voy a agarrar y voy a limpiar mi brochita en la parte de aquí abajo yo tengo algo para estar limpiando las brochas que son toallitas así como una toallita cualquiera ahorita se las voy a enseñar son de estas toallitas para poder tengo una en esta parte de aquí obviamente ya la que tengo aquí está sucia voy a limpiarla y luego voy a difuminar el color hacia la parte de adentro voy a estar agarrando un corrector yo lo voy a utilizar en color blanco y tú no puedes utilizar el corrector que tú utilizas para limpiar tu ceja que tú quieras yo voy a estar utilizando este voy a marcar mi cuenca del ojo y ahorita vuelvo con ustedes ya que tienen completamente limpio su párpado móvil yo voy a estar utilizando el color que se llama fiery que es este que está aquí lo voy a poner en el lagrimal de mi ojo y voy a estar utilizando dos colores para como ir en un degradé de colores pero para iniciar voy a estar iniciando con este como el color más clarito lo voy a llevar aproximadamente antes de la mitad de mi párpado móvil porque no voy a poner en todo el párpado móvil esta sombra solamente la quiero estar aplicando y si arrastrarla un poquito nada más y después de ahí voy a estar agarrando el color que se llama bronce que es este amarillo que está en esta parte de aquí la verdad este color está tú lo tocas y se siente tan suavecito tan cremosito así como no sé bien bien bonito que se siente el color obviamente las sombras pues son de alta calidad y pues por eso se siente bien bonito la sombra pero también hay paltas económicas que puedes lograr sentir eso lo voy a estar aplicando con mi dedo el resto del ojo ya que puse los dos colores voy a estar utilizando el color que se llama boner orange y el color que se llama siena los voy a estar combinando los dos colores con una brocheta así que son como de punta de lápiz y voy a limpiar la línea de afuera de mi donde marqué la cuenca voy a estarla limpiando para que se mire tu trabajo pues un poquito más limpio en esta parte de aquí recuerda no tengas miedo a practicar cosas o al estar haciendo cosas inténtalo no te vas a arrepentir yo sé que al principio da un poquito de miedo pero hay que intentarlo chaval ahora en la parte de afuera del ojo con una brochita cónica las brochetas así de puntitas se llaman cónicas voy a estar ocupando el color que se llama noy que es un color negro mate lo voy a agarrar y lo voy a aplicar solamente a depositar en la parte externa de mi ojo que viene siendo la cuenca externa de mi ojo para marcarlo o el lagrimal de afuera del ojo lo voy a estar marcando como tipo V pero sin llevarlo hasta adentro ahorita lo vamos a difuminar de una manera distinta ya que tenemos aplicado el color entonces ahora si vamos a agarrar con la misma brocheta y vamos a comenzar a difuminarlo no hasta la parte de arriba ni hasta la parte de adentro solamente difuminarlo en el mismo lugar que viene siendo la parte de afuera del ojo o la parte exterior del ojo lo vamos a estar haciendo así como en forma de circulitos volvemos a nuestra primera brocheta con la que aplicamos el color vamos a agarrar un poquito de color que se llama burnet orange y color siena los voy a combinar los dos voy a sacudir mi brocha y voy a difuminar la parte de afuera de mi ojo voy a estar delineando mi ojo con un delineador líquido muchas personas cometen este paso yo si porque me gusta poner pestaña postiza voy a estar utilizando esta pestaña postiza no es de esta tienda estas las compre en una tienda china solamente que perdí el de ese para guardarlas pero son este un poquito bonitas dramáticas y las voy a estar poniendo voy a ocupar mi peor que siempre ocupo ahorita vengo con ustedes voy a poner mi pestaña postiza espero que me salga bien la cuesta de la pestaña voy a hacer un poco de acercamiento al ojo para que vean como yo me pongo a la pestaña postiza espero que les guste yo se que tengo un video pendiente sobre esto pero ahi voy lo mido de la orilla de mi ojo despues lo meto en la parte de aca adentro de afuera perdon y de ahi agarro una pinzita de depilar y ya lo acomodo en la parte de mi lagrimal y asi es como yo me pongo mi pestaña postiza ok ahora para estar iluminando el hueso de mi ceja voy a estar poniendo este color que se llama tempera que es como un color nude muy bonito y lo voy a estar poniendo en el hueso de mi ceja solamente para iluminar ahora para la pestaña de abajo voy a estar poniendo el color noise que es el color negro que esta en la parte de aca voy a estar poniendo con una brochita toda la orilla de mi ojo de la parte de abajo recuerden que esto es si tu lo quieres realizar si no lo quieres realizar muchas personas no les gustan los maquillajes tan dramáticos yo voy a ir a una reunión que me invitaron por eso me ando poniendo asi ahora voy a estar poniendo mi base de maquillaje voy a estar utilizando una esponjita y voy a estar utilizando esta que es la de LA Corros en color mate dice que termina y si pintan mate yo se la super recomiendo es como igualita a la de Too Faced a la Brown This World es igualita igualita a esta este yo la voy a estar aplicando yo ya traigo primer de mi cara se me olvidó decirles solamente que ahora quería hacerlo como un poquito diferente a mi maquillaje entonces yo ya traigo mi primer de cara me pongo la base y vuelvo con ustedes voy a estar utilizando este que es de Tarte es un corrector para iluminar mis ojos y tapar un poquito mis ojeras en esta parte de aqui lo voy a traer desde aqui para aca en esta parte de aqui la verdad este iluminado o este corrector para iluminar la verdad esta bien bien practico primeramente por el tipo de de el tipo de de brochita que tiene me gusta bastante voy a estar utilizando mi esponjita y voy a difuminar todo esto para la parte de arriba ya que tienes completamente difuminado tu corrector vas a estar agarrando tu polvita traslucido con una brochita esponjada yo voy a estar utilizando esta y voy a estar utilizando mi polvo traslucido de hard candy yo siempre lo baseo en la tapadera y de aqui agarro aqui mismo lo devuelvo el que esta de mas y voy a sellar esta parte de aqui mi nariz o la zona T yo solamente sello la zona T porque es la unica zona que tengo grasa ahora para iluminar el lagrimal de mi ojo voy a estar utilizando este iluminador de anastasia que es asi voy a estar utilizando una brochita de esta manera y voy a iluminar esta parte de aqui la verdad me encanta como se miran mis ojos con mi lagrimal iluminado voy a estar poniendo iluminador con una brochita de abanico en la parte alta de mi pómulo voy a estar perfilando recuerden que el orden de como aplica los productos no altera el maquillaje es como tu te sientas entonces yo voy a estar bronceando o este perfilando con este bronceador que es de sephora recuerda aqui que para que tu cabello no se mire manchado como por la base de maquillaje cuando estés perfilando trata de estar metiendo el color del bronzer para la parte de adentro el bronceado entre el cabello entonces si se va a perder un poquito si se te llego a manchar en esta parte de aqui hay que hacer asi para que se te marque el pómulo y luego aqui abajo para ocultar todo lo que nos hemos comido las tortas los tacos el pozole échale bastante bronceado ya porque nuestro labio de aqui abajo se mira como que mas gordito mas llamativo vas a agarrar con la orilla de aqui asi la boca y en esta parte de aqui y si tienes una nariz extremadamente gordita o asi vas a agarrar una brochita asi una brochita mas delgadita la brochita que tu tengas que tu tengas no necesitas tener la que yo tengo vas a agarrar producto y vas a perfilar tu nariz recta cuando quieres que tu nariz sea como mas delgadita ya se fijaron ahi el gran error que acabo de cometer puse todo el producto ahi pero no hay problema yo lo voy a componer entonces vengo del otro lado y perfilas del otro lado exactamente igual y cuando quieres cortar la punta gordita o chata que tienes la nariz asi vas a hacer esta parte de aqui asi nunca lo pongas arriba porque se te hace mas mas como gordita la nariz ahora para poder difuminar eso vas a estar agarrando una brochita esponjadita que tengas como esta y vas a difuminar esta parte de aqui de la nariz tomate tu tiempo ya cuando quede tu trasplante de nariz entonces pues ya como tu lo hagas difuminar para mi la mia ya quedo perfecta asi me gusta como se mira se mira bien perfilada de este lado de aca voy a estar este borrando las lineas de mi bronceador con una brochita esponjada va a ir en forma de circulo por todo tu rostro asi voy a estar agarrando este rubor que me vino en una casita de la boxycham y voy a estar utilizando solo esta ya ya abrio voy a estar utilizando una brocheta cónica perdón estas brochetas son para poner la base también me gusta mucho para perfilar mi blush como yo no quedé conforme con el glow que me dio en la parte de las orillas voy a estar utilizando el de milani la verdad este iluminador de milani yo lo super amo es un super iluminador fíjense fíjense la diferencia del glow deja un glow bien bonito entonces pues la verdad me gusta más y van a decir que exagerado el glow me gusta brillar me gusta brillar en esta parte de aquí en esta parte de aquí en esta parte de aquí así leve 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 ahora voy a estar poniendo un poquito de steady spray voy a estar utilizando este de envían la verdad se los super recomiendo cuesta 18 dólares en mi video se los voy a dejar aquí como sugerido donde yo lo adquirí lo voy a menear voy a rociar en mi cara para que me de frescura y aunque estoy hablando me callen la boca no se preocupen no saben nada no saben mal sabe rico sabe como agua mineral voy a sacar mi abanico y me voy a echar un poquito de aire y ya se te comienza a mirar tu maquillaje más bonito se comienza a saltar el maquillaje y te da como otra vista para tu maquillaje ok voy a poner este un poquito de rímel en mis pestañas de abajo y vuelvo con ustedes voy a estar utilizando mi labial de huda que va a ser el número 2 que se llama Spice Girl que es este es como un café cobrizo voy a aplicarlo y vuelvo con ustedes el labial voy a volver a utilizar un poquito de setting spray para que se lleve mejor mi maquillaje voy a estar echando un poquito de aire con mi abanico que hermoso que me encanta me hace el paro y no te olvides que en la i que va a estar apareciendo aquí te voy a dejar un poco de contenido a mi canal en la parte de abajo te voy a dejar mis enlaces a mis redes sociales que es facebook e instagram te invito a mi grupo de facebook por allá los lunes a las 7pm hora de nueva york 4 de la tarde hora de california y 6 de la tarde hora de mexico hago sorteos y maquillajes en vivo si te gustaría pasar por ese lugarcito y dejarme también tu huella por ahí te lo voy a agradecer no te vayas sin darme tu dedito arriba o tu dedito abajo no importa para mi es una vista también te invito a que te suscribas en la parte de abajo hay un recuento abajo que es suscribete al lado de una campanita picale esos dos lugares y suscríbete se parte de esta hermosa familia que vamos creciendo poquito a poco en el círculo que va a aparecer aquí te voy a dejar el contenido a mi canal en esta tarjeta que va a aparecer aquí es mi último video y en estos dos va a haber dos contenidos para mi video si te gusta participar a ir a seguir al cuernos amigos en la parte de abajo te voy a dejar enlaces a algunos canales de youtube que me gustaría que vayas y apoyes no te olvides a irte sin suscribirte por favor y nos vemos en un próximo video chau 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 chau